Y esta obra lo tiene y entonces los ensayos lo ha tenido y entonces todo ha sido como disfrutado. Y yo creo que también es una obra que hay ápare para verlo. Pues, sí, el teatro siempre para los actores es el lugar al que regresamos, como nuestra casa, el lugar a donde nos nutrimos, donde agarramos la artillería pesada para irnos a enfrentar al mundo de la televisión y el cine. En general, la industria audiovisual es demasiado voraz con el trabajo emocional. Entonces, necesita uno regresar de donde venimos, los que venimos del teatro, y a respirar. Y este es el mejor lugar para regresar. Hacen de cuenta que llevo como al spa que yo necesitaba después de tanta serie y telenovela. Me encanta regresar con esta obra al teatro y volver a divertirme, como hace mucho tiempo no me divertía. Estoy muy, muy emocionado, muy impaciente de que llegue la fecha del estreno y que ustedes vean esta maravillosa historia. Estoy feliz de trabajar con mis compañeros, con el equipo creativo, con los productores. Y ya nada más falta que la gente la vea y se da de risa y la disfrute tanto como nosotros. Pues, muchas gracias por estar aquí. Estamos realmente, como podrán ver, estamos todos muy emocionados de poder arrancar con este viaje, con esta aventura. Realmente ha sido como una aventura. Nos hemos transportado a otra época, jugando mucho con la imaginación. Y vamos a invitar al público a que también nos acompañen en este viaje a esta isla desierta en donde suceden tantas cosas. Y también a darnos cuenta que, pues al final, no es tanto ver quién gana en esta lucha de hombres y mujeres, sino reconocernos como seres humanos, reconocernos como complementos, como partes de un entero. No más en esta época de tanta división, estamos en un momento en donde es importante reconocernos como el que tenemos enfrente. No importa si es un hombre, si es una mujer, sino que necesitamos todos de ese contacto humano, de esa ternura, de ese, de repente, un apapache, un abrazo, alguien que nos diga que todo va a estar bien. Como seres humanos creo que hoy en día lo necesitamos mucho. Y esta obra va a ser eso, va a ser como un bálsamo para el corazón, para el alma. Además de que se van a reír muchísimo porque si se ríen la mitad de lo que nos hemos reído nosotros en los ensayos, creo que se la van a pasar muy, muy bien. Entonces es una obra que realmente a mí me emociona mucho. Yo sí la iré a ver. Tengo la fortuna de poder la hacer todas las noches, así que, pues, estoy muy, muy emocionado de que vengan al teatro a vernos. Buenas tardes. Y, nada, pues, muy agradecida, muy feliz de pertenecer a esta compañía, de pertenecer a esta familia, de poder llevarles la ternura. La ternura es una semilla. Es una semilla y una carta de amor al amor. Entonces creo que, como lo dijo ya bien Ara, en estos momentos se necesita, se necesita vernos reflejados en esta historia, en esta fantasía, en esta fábula que estamos haciendo con tanto cariño, con tanto amor y con tantas risas. Ha sido muy divertido el proceso y feliz de regresar. Hola. Pues, ya lo dijeron mis compañeros y mis compañeras, la verdad, es una obra imperdible, es muy divertida. Creo que nosotros nos hemos divertido muchísimo haciéndola, entonces, estoy seguro que ustedes la van a disfrutar muchísimo viéndola. Así que, allá los vemos. Pues, yo creo que también ya dijeron casi todo. Pero, no lo voy a decir en inglés, hi. Estoy muy, muy emocionada de estar con este equipo. Y, pues, de verdad, un sueño trabajar con cada una de las personas que están aquí. Repito, nos hemos divertido muchísimo montando esta obra. Y también concuerdo con mis compañeros cuando dicen que es una obra necesaria para estos momentos, que el mundo es una locura y nos hace falta reírnos. Y ir al teatro a olvidarnos de todos los problemas. Y yo creo que esta es una gran obra para hacer eso. Vengan a vernos, no se hagan, y inviten a toda la gente a que vengan a vernos. Gracias. Pues, como ven, tenemos varias generaciones actorales. Siempre me siento muy afortunado cuando veo los ensayos de la obra. Me congratulo del enorme talento que tenemos en México para hacer teatro. No en todas partes, de verdad, se los digo. Cuando hablamos de una puesta en escena, suena relativamente fácil. Y yo quisiera poderle hacer sentir al público, a ustedes, a la prensa, todo el trabajo que hay detrás, además de nuestros actores, de nuestro director. Hay un equipo creativo muy fuerte trabajando en todos los aspectos de la obra. Todos van trabajando en paralelo. Ahora en el teatro estamos en pleno montaje de luces, de cinematografía. Hay muchísimo trabajo. Y le pedimos a Estela Paguaga que estuviera aquí un poco en representación de todo el equipo creativo de La Ternura, porque ella, desde luego, es la diseñadora de nuestro vestuario. Y el vestuario en particular, hay en todas las obras, pero en este en particular el vestuario es un personaje en sí mismo. Así que cuéntanos, Estela. Les cuento. Hola, ¿cómo están? Soy Estela Paguaga. Y, bueno, primero, muchas gracias por invitarme a formar parte de esta familia y de trabajar con Mejor Teatro nuevamente. La verdad, a mí me encanta el equipo de Mejor Teatro. Fluye, fluyen las cosas. Y para nosotros los creativos, pues, es una garantía de tener, pues, las cosas en orden a tiempo. Y eso es súper valioso. Pues, sí, mis compañeros, Emilio Zurita está en el teatro montando la escenografía, está María Vergara montando la iluminación. Y, bueno, pues, como yo entré hasta la próxima semana, por eso tuve chance de venir. Pues, el vestuario de esta obra, como ustedes pueden ver en las imágenes, es un vestuario del siglo XVI. Entonces, pues, tiene su chiste, porque además es una comedia. Y es una comedia de humor muy inteligente, no es una comedia de chistes baratos, al contrario, dice mucho, tiene mucho significado. Y, pues, el vestuario, como les decía, es del siglo XVI. Y lo que yo quise hacer fue, pues, hacerlo completamente artesanal, tiñendo todas y cada una de las telas. O sea, las telas en su origen son en color crudo, y entonces las teñimos, de los colores de cada uno de los personajes, se estamparon, están pintadas a mano. Entonces, el trabajo que tiene también de pasamanerías y demás, también está hecho a mano. Es una obra, creo que es donde el diseñador del vestuario puede, puede como lucir un poco. Porque ya verán el espacio, hay que imaginarse mucho la isla. Y el vestuario, pues, ni modo que se lo imaginen. Entonces, pues, ahí sí me toca a mí llevar un poco como la batuta de color, sobre todo de la silueta, para dar la época, ¿no? Este siglo XVI. Pues, vengan, estamos a partir de... Por favor, el nombre de cada personaje, porque eso va a ser sencillo. Ok, princesas y leñadores. Entonces, tenemos un leñador marrón, que hoy nuestro maestro Alejandro... O sea, vino el señor Calda de marrón, ¿no? Pierre Luis, que es el leñador azul cielo, también. Muchas gracias. Después tenemos aquí a Verdemar, Arapes Verdemar. ¡Wow! Los amo, qué locura. Bueno, la princesa Salmón, que está Luisa de aquel lado. Carla, que es la princesa Rubí. Y Mónica con esos hojazos y esos zapatos de esmeralda. ¡El anillo! ¡El anillo! No sé, pues, esos son los colores de los personajes. Esto está completamente respetado en cuanto al diseño del vestuario. Y, bueno, listo. Bueno, a ver, además falta decirles cuándo y dónde, ¿verdad? En el fantaje. Ahí les va. Ya ven que aquí el mejor teatro. Con su director enloquecido, hacemos cosas muy fuera del cuadrado. Vamos a debutar en el Teatro Líbanes. El estreno es el próximo jueves 21 de marzo. Y vamos a alternar, si 21 de marzo, sí, ¿no? El día de la primera. El día de la primera, ciertamente. Vamos a alternar una vez más el teatro con la obra que se presenta actualmente, que es Atrapados, hasta la semana pasada se llamaba Esquetlum, ahora se llama Atrapados. Entonces, vamos a estar alternando el teatro con las dos obras. Seguramente, algunos de ustedes se preguntarán por qué hacemos esto, de alternar obras en el mismo teatro. Yo me di cuenta no hace mucho tiempo que nuestro principal enemigo, que es que el público siempre piensa que el teatro va a estar siempre. No urge, porque cuando viene un concierto, viene alguna cosa que se presenta un día, dos días, tres días, la gente corre porque es la oportunidad de verla, o ya no la vio, ese espectáculo en particular. Pero el teatro nunca es sentido de la urgencia, porque siempre va a estar ahí. Pues ahora, ¿qué creen? No, una semana sí, y otra semana no, y luego está quién sabe, y luego está una, y luego está otra. Y eso nos ha logrado contagiar a la gente, sentido de la urgencia por venir al teatro. Creo que es algo inconsciente en el comportamiento de las personas, pero como nos ha funcionado, y mis actores quedan en mí, y sobre todo yo confío en mí, no sé por qué, pero vamos a hacer este intento de alternar obras en el mismo teatro, a ver qué tal nos resulta, de modo que una se van a estar a una, otra se van a estar a otra, en nuestra página web aparecen las programaciones, que el público sabe perfectamente cuando encuentra cada uno de nuestros productos. Me siento muy orgulloso hoy, y lo debo de decir, que hoy en día el teatro de Iván está a bajar prácticamente los siete días de la semana. Muy pocos teatros en esta ciudad y en este país pueden presumirlo. Tenemos una cartelera muy amplia, y muy llena de cosas para la gente, y gente llama gente. Vienen a ver una de las obras, y entonces vienen a ver la otra, y entonces vienen a ver la otra, y eso es lo que queremos. Creemos teatros llenos, a votos de que esta obra esté llena, porque se lo merece, porque realmente es fantástica, porque todos los ingredientes son fantásticos. La dirección de Benjamín, que no sé dónde anduvo 35 años, pero es fantástica, así es que no podemos estar más contentos de lo que estamos. Básicamente eso es, el 21 de marzo es nuestro gran estreno, estamos ahora lógicamente en las últimas semanas, a partir de la semana que entra ya subimos todos al escenario, a ensamblar todo lo que se ha ensayado, y a esperar que todo matche muy bien lo uno con lo otro, y sí, estamos nerviosos, por lo menos yo lo estoy. Me encanta que siempre me voy a escenar, estoy nervioso, y ahora lo estoy una vez.